Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party y afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party y afuera de la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una cucho del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron en la prevención Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party y afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party y afuera de la calle se escucha mi voz Un vino malo y de Mendoza para matar la sed M.K. La combinación perfecta DJ LUCIADO TRONCOSO Subtitulado por Jnkoil